Tres reyes de Oriente, tres sabios, vinieron al encuentro de Jesús. Tres hombres que siendo reyes eran humildes porque fueron a encontrarse con Jesús en el portal de Belén a ver a ese pequeño niño y en ese pequeño niño tan pobre fueron capaces de reconocer a un rey. Y no sólo eso, sino que lo adoraron. Entraron en su misterio y reconociéndolo como tal, lo adoraron. Y ahí la mirada de la fe. Cuando nosotros miramos desde la óptica de la fe, todo se transforma, todo es distinto. Por eso pidamos a Dios nunca llenarnos de orgullo, sino de humildad, de sencillez y tener el corazón de estos buscadores de Dios que supieron encontrar la verdad, la luz, la paz en ese pequeño niño de Belén. Regálanos tu luz, Señor, para que guíe nuestros pasos y nuestro caminar y poder llegar hasta Ti, reconocerte como el Señor de la vida y adorarte. Bendícenos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.